¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Ya listos para iniciar una nueva secuencia? Hoy es día lunes. Bueno, pues es la secuencia número 24, donde el aprendizaje esperado es nuevamente calcula valores faltantes en problemas de proporcionalidad directa. Pero en este caso nos vamos a enfocar un poquito más a la regla de tres, que ya la he mencionado en varias ocasiones. Es lo mismo que realizar un cálculo de proporcionalidad, pero ahora pues ya vamos a ver un poquito más la forma de la regla de tres. En la lección 77, en la número 1, dicen las tablas se muestran cuánto vale el jamón en dos locales de un mercado. Anota en la tercera columna de cada una el precio por kilogramo. Bueno, pues aquí vienen dos tablas de un local A, observa muy bien los precios. Por ejemplo, aquí el kilo. Aquí donde dice kilo, aquí viene lo que es un cuarto, un cuarto de kilo que cuesta 20 pesos. Tú tienes que poner cuánto es el precio del kilo completo. Y así sucesivamente. Te vas a ir fijando en las, en las cantidades que vienen, donde dice kilogramo, cuánto es el costo, y ya tú deduces, deduces el precio que equivale a un kilo. En el local B, pues es exactamente lo mismo, pero te tienes que fijar muy, muy bien, porque no es lo mismo que en el local A. En la parte dos, bueno, aquí no te vas a reunir con nadie, lo vas a hacer tú de manera individual. Es contestar sí o no para contestar esta tablita del local A con los mismos datos, con los mismos datos de, de que ya vienen aquí en el, en la parte uno, pero respondiendo a lo que se plantea en cada uno de los incisos. Por ejemplo, aquí en el inciso A dice, entre más kilogramos se compran, mayor es el precio total. Y tú vas a contestar aquí en el, si en el local A sí o no, y de igual manera en el local B. Y así sucesivamente en todos los incisos, lees la pregunta y luego vas a contestar si es sí o no. En el, no olvides leer donde vienen más ideas de la parte izquierda. Y en el último recuadro, bueno, pues eso dice que valides tus respuestas. En grupo, bueno, eso pues no, no se toma en cuenta porque no estamos trabajando como tal. Entonces, pues eso, esa es toda la actividad. Te digo, checa muy bien donde dice más ideas, pero no se trata nada más de que lo copies, sino que efectivamente tienes que fijarte en lo que ahí, lo que ahí se comenta. Bueno, nos vemos en el segundo video de Por la Tarde. Hasta luego.